Rumanía pone en venta una parte de su historia más oscura. Se trata del palacio presidencial que sirvió de residencia privada al dictador Nicolai Ceausescu y su familia. Con todo tipo de lujos, incluyendo piscina, zona de spa y dos saunas, el edificio fue diseñado en los años 60 a medida del mandatario. El motivo de la venta es el poco uso que las autoridades hacen de las instalaciones desde la caída del régimen de Ceausescu con la revolución de diciembre de 1989. Tras el alzamiento, tanto él como su mujer fueron juzgados y ejecutados. En la actualidad, su antigua residencia se usa únicamente para acoger a delegaciones extranjeras que visitan el país, algo que ocurre solo tres o cuatro veces al año. Por ello, las autoridades han decidido hacer caja.